En esta importante instancia se debatirá desde diversas perspectivas los retos y estrategias desarrolladas por los gobiernos locales para la financiación de políticas públicas que contribuyan a la cohesión social. Sin federalismo fiscal no existe federalismo, decían y dicen algunos estudiosos de larga data del tema. ¿Cómo descentralizamos si esa descentralización no va acompañada por el financiamiento de aquellos servicios que empiezan a ser descentralizados? ¿Por qué la Plena Europea apoya este tipo de diálogo, este tipo de procesos? Y en este sentido queremos decir que en los últimos tiempos, en los últimos años las ciudades, las regiones y las provincias se han vuelto cada vez más protagonistas esenciales del desarrollo y también se han posicionado como actores de la cooperación internacional. Alcanzar la plena cohesión social es una meta fundamental, especialmente en comunidades como la Ruega, donde aún existe una gran desigualdad que se hace indispensable superar. Siguen siendo desafíos permanentes, temas como el desarrollo inclusivo, la distribución del ingreso, es el desigual acceso a servicios básicos por parte de los miembros de nuestra comunidad. Tener una política explícita de tributación y de recaudación siempre es un ámbito impopular. Políticamente no es lo más agradable que pueden hacer los gobiernos y por lo tanto ahí hay una distintiva muy compleja, pero que digamos en términos generales se puede plantear así. El sistema de financiación, nosotros así le decimos de financiamiento, los gobiernos locales y municipalidades en nuestro país constituyen un tremendo octáculo para la cohesión social. Porque están estructurados de tal forma que a ser muy poco probable una buena elección en la perspectiva de un alcalde pueda concretar su proyecto de gobierno local. En América Latina el modelo de financiación local no asegura la suficiencia de recursos para que los gobiernos locales hagan lo que tienen en casa. Los gobiernos locales gastan más de lo que recaudan. Entonces si gastan más de lo que recaudan, ¿de dónde provienen los recursos? Este fase permanente crónico entre la falta de recursos y las demandas ciudadanas, ellos destacaron en el caso de Uruguay la importancia de la planificación. En un sentido general, creo que si algo se ha perdido con el laboraje de las últimas décadas, es la importancia de verificar, sobre todo en el ámbito de los gobiernos locales. Desde el equipo del agua también creemos que es importante no solo pensar en las cosas que hemos aprendido, sino también tener presente las cosas que no hemos aprendido. Por ejemplo, conversar con el gran capital desde el primer local. Creemos también que es muy importante evitar las generalizaciones que se esconden demasiadas veces con diferencias de cada lado. Reconocer que hay experiencias diferentes unas de las otras y al mismo tiempo reconocer que hay experiencias más exitosas que otras y que por lo tanto siempre hay un margen para hacerlo mejor si hay humildad y voluntad política. Para nosotros el tema de la participación aún sea del 0,00001% del padrón tiene una importancia sustancial porque estamos convencidos que para la cohesión social, para hacer sociedades más humanas necesitamos que las decisiones gubernamentales en el nivel que se den, pero fundamentalmente local, tienen que estar compartidas con los ciudadanos y con aquellos que quieran compartirlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado acá. Aplausos. 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 Aplausos.